Un saludo, soy Gabriela Zen, del medio de comunicación La Última Nota, y estamos en una emisión más para traerles la información más relevante de lo que aconteció ayer miércoles. Y comenzamos con el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, mantiene dos quejas por presuntos cobros excesivos en atención médica, esto ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El doctor Charlette Juárez, verificadora junto de esta dependencia, aseguró que existen dos quejas ante el nosocomio de la ciudad, y bueno, una fue efectuada de manera directa, es decir, que la persona acudió hasta las oficinas y ahí expuso pues la queja en donde comentaba que fueron cerca de 5 mil pesos lo que se les estaba cobrando del servicio. Y bueno, ante esto, Derechos Humanos, pues hizo la investigación socioeconómica y terminó pagando solamente el 10%, algo que terminó de manera favorable. Ahora, la segunda, la segunda queja, esa procedió a través de un oficio debido a que Charlette Juárez Garbuño comentó que pues estaban al pendiente de las redes sociales, monitoreándolas, porque también ahí hay quejas, y fue cuando ellos decidieron pues acudir con el director general del hospital para exponer esta situación, y bueno, hasta el momento se encuentran en espera de una respuesta ante pues estas quejas. Pasando otra información, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto presentó en los dos siglos escolares una baja de demanda del 17.46%, pues esto en los estudiantes, esto pues es causado por el COVID-19. De acuerdo con datos de la institución, durante el 2019 al 2020 fueron, se registraron 303 estudiantes de nuevo ingreso. Ahora, para el siglo 2020-2021 fueron un total de 275, y para este próximo periodo donde pues se abrió la convocatoria, hasta el 16 de julio fueron cerca de 250 jóvenes que decidieron continuar con su preparación académica. Esto pues va denotando que en cada periodo que va pasando va disminuyendo la afluencia de estudiantes. El director de esa institución, del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, expuso que esto se debe a que los estudiantes prefieren pues dejar de estudiar y enfocarse a ayudar a su familia económicamente. Una situación lamentable porque pues por la pandemia no solamente estamos viviendo pues ahora sí que baja de empleo, sino también baja en estudiantes. Pero bueno, pasando a información estatal, una mujer tabasqueña fue mordida por un cocodrilo, eso en la zona hotelera de Cancún, donde pues fue trasladada de urgencia hasta una clínica privada. La mujer tenía, tiene 23 años de edad y bueno fue alcanzada por este reptil en el muelle del restaurante Ilios, en el kilómetro 14 del boulevard Cuculcán. También se comenta que al parecer la mujer pues se estiró, se estiró hacia el agua y fue cuando fue atacada por este reptil. Una situación que también se ha repetido y que bueno esa noticia se hizo muy viral de una mujer también que estaba lavando a las orillas del agua cuando fue atacada y que lamentablemente murió. Pero bueno, pasando por cuarta ocasión, el gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Forestal, CONAFORT, pues envió un contingente de personal combatiente para ayudar pues ahora sí a la supresión de incendios forestales ahí en Canadá. El mismo país pues también pidió el apoyo de México debido a los incendios que se están registrando constantemente y por ello seis combatientes especializados en el manejo del juego del estado de Quintana Roo pues partieron ayer desde la ciudad de Chetumal rumbo a Guadalajara, Jalisco, donde pues ahí también partirían ahora sí a Canadá esto el sábado para poder hacer las acciones. Qué bueno que ahora sí el estado, el estado de Quintana Roo y también el país de México pues esté apoyando a esas causas. También nosotros hemos pasado desastres naturales y también nos han apoyado. Qué bueno la solidaridad que se está dando. Pero bueno, en noticias a nivel nacional, los embarazos en adolescentes aumentaron a raíz de la pandemia del COVID-19 en un 30, al menos en un 30 por ciento en México. Esto es decir que habrá 28 mil embarazos adicionales de los que se tenían estimado para este año. Esto en las edades de 14 a 17 años de edad. Así lo adelantó Gabriela Ramírez, quien es la secretaria general del Consejo Nacional de Población CONAPO. Pues muy lamentable que siga pasando esta situación y que bueno, a causa de la pandemia también se esté aumentando el número de embarazos en menores. Vamos a aclarar eso, pero bueno, esa es la información que les traemos en este día, lo que aconteció. Y recuerden que lo pueden, esta información ya completa está a través de nuestra página La Última Nota. Nosotros les estamos dejando los enlaces para que puedan visitarlo. Y agradecemos a nuestro patrocinador de esta emisión, quien es B2K Electronics. Agradecemos de verdad. Y bueno, si ustedes también quieren estar en una transmisión patrocinándonos, pues que se contacten aquí a los números que les traemos, que tenemos disponibles. Y también puede ser a través de la página en un inbox. Pero bueno, les agradezco un saludo, les deseo buen día y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.